Es momento de establecer un contacto en vivo y en directo. Nos vamos nuevamente hasta el departamento de Niembucú con nuestra compañera Blanca López siguiendo muy de cerca la investigación sobre ordeña de combustible. Blanca, buen día nuevamente. Buen día, Alexis. Estamos con el fiscal Encina, Víctor Encina, más conocido como Pitín, aquí en la zona de Pilar. ¿Por qué venimos junto a él? Porque la señora Graciela Chávez dijo que ella presentó una denuncia que ayer mostrábamos justamente en donde ella decía que tres camiones se dedicaban al ordeña de combustible señalando directamente a la persona propietaria de esos camiones. Que se hizo una denuncia y que la fiscalía no hizo nada y que esa denuncia habría sido en febrero y que habría sido la antesala del disparo que recibe ella y su esposo el 3 de marzo. Que nos enviaron varios mensajes de texto en donde dice que supuestamente ella, bueno, donde ella le hace varias denuncias al fiscal que el fiscal no hace nada, que inclusive recibe la suma de 15 millones mensuales por parte de los piratas del gasoil que operan en el departamento de Ñandutí. Y por eso contactamos con el fiscal. Nos contó cosas que no podemos contar que no nos deja de sorprender, que es evidente que nuestra presencia está molestando. Queremos aclarar que cualquier movimiento que hagamos nosotros la sabe nuestra producción, la señora Yolanda Castillo, que cualquier contacto que vayan a hacer que lo hagan a través de la producción, que los movimientos los vamos haciendo en forma sorpresiva. Yo le llamé al fiscal un segundo, unos cinco minutos antes de venir acá, justamente para evitar cualquier tipo de complicaciones. Fiscal, ¿es cierto lo que dice la señora Graciela Chávez, que usted recibe 15 millones mensuales, que se la tiene que pagar entre el 23 o el 24, o si no, que ya está Pirebaí, para no hacer procedimientos? Y no sé si ella dice eso, ha de tener su razón y ha de tener la forma de demostrar, ¿verdad? Yo no recibo plata de nadie, ni no pido plata a nadie. El procedimiento se hace cuando recibimos la denuncia de gente responsable y que firme o que nos diga, soy fulano de tal, esta es la denuncia, y nos vamos en ese lugar, en ese momento. Inclusive, que esta señora dice, y visto que mostró varios screens, nosotros fuimos en varios lugares donde ella dijo, y no encontramos, ¿verdad?, lo que ella decía. No puedo decir lo que ella dice es verdad, en ningún momento, porque la denuncia, yo no sé si ella quiere mezclar la denuncia que hizo con su atentado, ¿verdad?, esa es otra cosa. Nosotros tenemos la denuncia que ella realizó, tenemos acá y tenemos el trabajo hecho, que le puedo mostrar a usted, ¿verdad? Se trabajó, se le llamó a las personas a declarar, nos fuimos al lugar, a ella se le llamó en más de una ocasión para testificar, para que nos dé el dato concreto. No vino nunca. Última vez vino la abogada primero y dijo que ella iba a venir, que se le notifique por favor otra vez, entonces le volvimos a notificar y vino la señora. Ahí nos dijo lo que teníamos que saber, a las direcciones exactas donde ella dijo anteriormente que siempre decía que no era así, entonces fuimos al lugar y allanamos el lugar. Bueno, ese lugar allanado es justamente ese lugar que nosotros ayer visitamos, el primer lugar que visitamos aquí en Pilar, donde están los camiones que están en la denuncia, que nosotros lo que sí podemos decir con certeza es que había un fuerte olor a combustible, a gasoil, un fuertísimo olor a gasoil y vimos una bomba, una motobomba que estaba al lado de estos camiones, lugar totalmente cerrado, que esa es la información que nosotros tenemos, que lo que pudimos constatar es que había mucho olor a combustible. Cuando nosotros fuimos al lugar también constatamos el olor a combustible, por eso justamente le estamos citando al dueño de casa, el día del allanamiento él no estaba, nos atendió un secretario, por eso justamente le estamos citando a él para que venga a declarar y nos diga qué hizo. ¿El dueño de casa sería? Hernán Arrúa. Hernán Arrúa, el ex intendente de Mario Martín. Sí, señora, sí mismo. Llega categóricamente, ¿existe el negocio del tráfico de combustible robado? Y lo que nosotros agarramos tiene que existir, porque nosotros hicimos varios incautamientos de combustible en varios lugares, en la ribera del río Paraguay, en las islas del río Paraguay. Eso nos dijeron que justamente el combustible, que estaba en una de las casas que nosotros tenemos, que fuimos anoche, que tiene todo circuito cerrado, que ayer a la tarde cuando nosotros estábamos en Buricá, ellos estaban sacando las mangueras, los motores, y que el combustible estaría en una isla. Pero no sabemos qué isla. Ayer quisimos ir a la noche y no encontramos, o sea, no pudimos... Nosotros con la prefectura naval local, tenemos, ellos realizan el procedimiento diario y semanal, y en los cuales cuando nosotros tenemos un dato específico, nos vamos con ellos. Inclusive hoy yo, personalmente, o acompañado a mis asistentes. vamos a las islas, tratamos de buscar las supuestas islas que nos dicen, ¿verdad? En esas islas solemos encontrar combustibles, bidones de 60, tambores de 200, 10, 15 bidones. La última vez encontramos 5.000 litros, ¿verdad? Que fue cuando estábamos muy bajo el agua, entonces no pueden llegar tan cerca y dejan en lugares donde no es tan accesible. Entonces podemos llegar. Bueno, algo que también nos confirmó el fiscal, uno, él no quiere que hablemos, lo primero que nos dijo, que sí nos sorprendió bastante, que tiene que ver con nuestra presencia acá, es que nosotros constatamos ayer en la zona de Muricá que nos seguían con motocicletas y con camionetas en todo nuestro paso por Muricá. Pero acá nos dice el fiscal que ellos se mueven y hay un montón de motocicletas que les seguían. Desde hace años que es esto, el tema es de seguirnos para ver dónde vamos o dónde estamos. Pueden ser personas del gasoil, pueden ser personas que estamos nosotros investigando por otros delitos, no podemos especificar quiénes. Inclusive cuando nos quedamos y le encaramos, corren. Yo, mi persona, tenía uno o dos personas en moto que estaban esperando en la esquina de mi casa y cuando me movía, me seguían. Entonces, en varias ocasiones hicimos que salía el vehículo recibió y el otro se quedó y me fui y le encaré y salieron a correr. Yo le llamo hoy en el transcurso del día de un lugar donde habría vehículos que tendrían cargado combustible o vehículos ordeñes. ¿Nos estaría acompañando? Por supuesto, para eso estamos. Nuestro trabajo es acompañar las denuncias serias, no las denuncias que quieren usar al Ministerio Público para otras cosas. Nosotros acompañamos las denuncias de personas serias, no las personas que quieren coaccionar a otras personas con esto. Nosotros vamos a ir a la denuncia y usted me dice acá hay combustible, sí, pero si usted me llama por teléfono, un teléfono que no conozco, que no sabemos el número, me dice, están asaltando y fulano tiene en su casa algún artículo robado, vamos a mandarle a la policía para las averiguaciones, no podemos allanar por un simple dice qué. Por eso le digo, si usted me llama ahora, usted se va acá, me dice, acompáñenos, vamos, no hay problema, estaremos ahí presentes con todo lo de la ley, eso sin duda. Inclusive vamos a pedir la ayuda, como siempre nos dan los juzgados, de que cuando no hay tiempo de un allanamiento le llamamos y se constata, perdón, esa persona, la jueza con su actuario. Nosotros ayer fuimos a Buricano, un puerto fiscal, y con muchísimo combustible derramado, nosotros escuchamos con nuestro compañero Juan, usted puede mover la cámara a decir que sí, había mucho combustible, cuando nosotros nos movimos de ahí, encontramos después unas huellas, vino la policía, pero ya no había más nada. Un lugar que no tenía nada que hacer, un camión, habría que verificar también esa zona de Burica. Vamos a verificar, señora, nosotros justamente para eso, el Ministerio Público tiene su brazo ejecutor que es la Policía Nacional y la Marina, en este caso, es la Policía Fluvial, ¿verdad? Nosotros tenemos oficios que enviamos para realizar los diferentes investigaciones en los lugares de los hechos. No es que estamos nosotros de brazos cruzados, como dice la señora, ¿verdad? Que lastimosamente no ve o no vino nunca a ver lo que se hizo en su carpeta, por eso se animó a decir que no se hizo nada, ¿verdad? Que a lo mejor también por desconocimiento de la ley, nadie le puede culpar, ¿verdad? Por gente que no tiene conocimiento de la ley y que tiene que asesorarse por sus abogados para decir las cosas. Pero, usted me dice que en Burica nosotros vamos a estar, vamos a estar, la Policía Nacional tiene que informarnos si hay algún acto delictivo en el momento o cuando está. La Policía Nacional tiene ahí su, en la salida, tiene la comisaría como usted habrá visto. Tiene la moto, ¿verdad? Tiene la moto, y nosotros tenemos un vehículo que tiene 47 kilómetros, ya están a cuánto, a 15 minutos. Nosotros nos movemos acá, como usted mismo sabe, y la gente ya sabe, antes de salir en el puente de Ñembucuye, sabe hacia dónde nos vamos. Bueno, vamos cerrando, Alexis, dimos lugar a todas las denuncias. Nos queda hablar con el señor Hernán Arrúa, con el policía Nelson Ávila, que fue socio del señor Sotelo, y también con la señora Romina López. Lo que sí le quiero avisar al fiscal, yo ya le di mi número, que por favor anote mi número, que si alguien le dice que yo voy a venir a las 6 y media, a las 7 de la mañana acá la fiscalía, que se fije bien, que sea mi número, no de cualquier persona que le quiera alertar. Perfecto, Blanca, muchísimas gracias por este contacto, esta aclaración también que hacía el fiscal con respecto a estas graves acusaciones realmente en su contra. Está bueno, como siempre, nosotros tenemos ambas caras de la moneda. Ayer había esta denuncia de parte de la señora de Chávez, y ahora en esta oportunidad el fiscal Encina que ya aclara cuál fue la situación. Gracias Blanca por este contacto.